Estamos muy indignados, profundamente indignados por las declaraciones que hizo un señor, un individuo llamado Donald Trump. Él declaró que los mexicanos y los latinoamericanos éramos una basura. Él declaró que se habían venido de Latinoamérica y de México violadores, delincuentes, que se habían venido narcotraficantes, que era una basura lo que había llegado a este país. Esas fueron sus palabras hace unos días. A nosotros nos da lástima el señor, es incompetente. Nunca había oído yo un discurso así, de violento y con tanto odio, desde que estaba Hitler. No importa, los latinos y los mexicanos vinieron también a construir desde abajo este país, a trabajar. Y se la han ganado y se la han chingado duro. No importa lo que diga un cabrón. Acuérdense que es precandidato y vienen los tiempos de votación. Ofendió a nuestros padres, a nuestras madres, a todos. Eso no se puede, es inadmisible. Cuando salgan a votar, ya saben qué hay que hacer. Porque además, ahora, como dijeron los tígeres del norte, ahora ya somos más. Esto se llama, somos más.